Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, que usted es bien macho. Yo lo sé y no lo he dudado. Porque los hombres son hombres. La historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos. Pero pelea con los muertos. Solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado. Y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, invierno del mes de mayo. Sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al ato donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catirio José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor nunca lo había asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese piazo he muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodío está creyendo que he sido gallo escueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar carajo. Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa y su sombrero la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero a Florentino y el diablo. ¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo! Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado. Vengo a buscarte pelea como quieras condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado. Serían en punto las doce. El llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció. Un trueno llenó el espacio. Y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos, vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este tu inmenso llano. ¡Ja, ja! ¡Comode ese cuñado! Le contestó José Amalio. A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen, prendida mi escapulario. Se escucharon unos tiros. Se oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado.